Mi negro mi, mi negro mi, es un varón, mi negro mi, como yo quiero a mi negro mi, tan bueno que es, oh, es un varón, oh, y como toca ese muchacho, oiga, que bendición tan grande, oh mi, oh mi, tu nombre es oh mi, que Dios te bendiga oh mi, y para ti va esta canción. Barón de Macho Es un varón, es un varón, como yo lo pedí, es un varón. Es un varón, es un varón, como yo lo pedí, es un varón. Yo si soy un campeón, entre todos los campeones, hoy soy padre, oigan señores, señores, es un varón. Es un varón, es un varón, como yo lo pedí, es un varón. Es un varón, es un varón, como yo lo pedí, es un varón. Dios mío, échale la bendición Y que la Virgen domine O mi, tu nombre es Omi Ya se oyen los clarines Es un varón, es un varón Como yo lo pedí, es un varón Es un varón, es un varón Como yo lo pedí, es un varón Algo le pasa a mi hijo Algo bueno a mi hijo le pasa Algo bueno a mi hijo le pasa Ahora si es tan buena la bachata Algo le pasa a mi hijo Algo bueno a mi hijo le pasa Es un varón, es un varón Qué rico y qué bonito Padre soy, gracias a lo infinito Algo le pasa a mi hijo, algo bueno a mi hijo le pasa Mi hijo se llama Omigole, en dondo caninico, amona, chaparaco, andi, cuente Algo le pasa a mi hijo, algo bueno a mi hijo le pasa Se pasa cuando toca una rumba, toca una samba, toca una pachanga Tú me quieres, yo te quiero, recuérdate que bravo soy yo, sabes Omigole, en dondo caninico, amona, chaparaco, andi, cuento Posí, ole, pero tu cuente te puñe, mami Tú me quieres, yo te quiero Algo le pasa a mi hijo, algo bueno a mi hijo le pasa Me voy pa'l campo, hoy es mi día, voy a pasarlo con el hijo mío todo el día Algo le pasa a mi hijo, algo bueno a mi hijo le pasa Que bien me siento cuando me llama, me dice así Algo le pasa a mi hijo, algo bueno a mi hijo le pasa Se llama Omigole, en dondo caninico, amona, chaparaco, andi, cuente, cuente Tu cuente te puñe Algo le pasa a mi hijo, algo bueno a mi hijo le pasa Y ya, 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 Gracias por ver el video.